Gracias. Buenas noches. Good evening and welcome to Festival 2020 Conciertos de la Villa de Santo Domingo in the Colonial City of Santo Domingo, Dominican Republic. Esta transmisión es posible gracias a nuestro gran patrocinador del festival, el Banco Popular Dominicano. La agrupación invitada de esta noche es la Handel and Haydn Society, quien nos visita desde Boston e interpretará los conciertos de Brandenburgo número uno, dos y cuatro, un trío sonata de Corelli y una obra para solo cello de Bach. La transmisión de hoy es posible por la generación de nuestro principal sponsor, Banco Popular Dominicano. Nuestro ensemble esta noche es la Handel and Haydn Society. Estamos orgullosos de que vengan aquí desde Boston para nos acompañar. Vamos a escuchar los conciertos de Brandenburgo número uno, dos y cuatro, como el trío sonata de Corelli y la música para solo cello de Bach. Gracias. 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 Los invitamos a todos a pasar a la quinta dominica donde tenemos un brindis de la quinta dominica donde tenemos un brindis para todos cortesía de la quinta dominica brugal y patepalo para las personas que pueden caminar podemos ir a pie solamente cuadra y media para los que se decidan tomar el trencito está el trencito ahí para que puedan ir montados en su tren al brindis de la quinta dominica los esperamos allá junto con la orquesta y le pueden preguntar toda clase de preguntas sobre estos instrumentos maravillosos gracias por venir y hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.